Vamos a arrancar a ver, a compartir una nota que tiene que ver con parte de la historia de Unión, de aquel ascenso del 96. ¿Quién no jugó en un momento por la calle cuando cruzaba algún Pérez Lindo? ¡Qué lindo, qué lindo Pérez Lindo! Hablamos de Martín Pérez Lindo. Exacto, se transformó en una frase de cabecera para el fantamecino, no particularmente para el hincha de Unión, pero un jugador campeón mundial, ni más ni menos, formando parte de una generación dorada en el fútbol argentino y que nació en Unión y que jugó un premio en la Unión y que se formó también aquí en la institución, así que muy buena nota, pasó por Racing, sí tuvo una vasta carrera en el fútbol argentino, pero una muy buena nota que se realizó, o que le realizaste mejor dicho a Martín Pérez Lindo y que la pasamos a ver. Gracias por ver el video. 20 años se cumplen de aquella heroica, heroico ascenso del 96, el equipo de Troujet con entre otros estos juveniles que alumbraron en el club, Martín Pérez Lindo, gustoso tenerte. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Sos de poco hablar, de dar pocas notas? ¿Siempre fue así? No me gustaba, hasta el día de hoy no me gustan mucho las notas, siempre arisqueaba a la prensa, a los periodistas, pero por mi forma de ser mayormente no, no sabía hacer mucho ruido, siempre... Perfil bajo. Perfil bajo, sí. Hoy hablábamos con Tomás, ¿en una época era el jugador más rápido de fútbol argentino? No, no creo, va, no sé. ¿Eh? No sé. Hacías mucha ventaja con la velocidad. Sí, puede ser, sí, pero bueno, pesaba 60 kilos. Bueno, pasaba unos años obviamente, pero hacías mucha diferencia con la velocidad. Obviamente que por ahí en ese momento estaba muy bien y bueno, era por ahí lo que me ayudó mucho a jugar y a debutar en primera. ¿Uno recuerda de, a ver si yo me acabo otro rapidito, de tu generación que ya compartió también selección con vos, Quintanita? ¿Te acuerdas? Claro, sí, sí, bueno. Desde el sub-20, tenía una gran amistad con él después de que venimos de jugar sudamericano en Chile y el mundial y él jugaba también extremo. Él jugaba extremo, extremo derecho, él no jugaba ni por el medio ni por la izquierda, él siempre jugaba por derecha y él también era chiquitito y era rapidísimo. El partido parecía terminado. Platense se iba a ir al ataque y en la alegría otra vez. Con el perenito, rambuliano, el sur de la alegría. Martín, ¿y siempre inferiores delantero? Siempre, siempre delantero. A ver que estamos ya más grandes, ya tiramos un poquito más para atrás. La experiencia. Ah, porque tenés que correr mucho río. No, no siempre delantero. Siempre delantero. ¿Quién te hace debutar? ¿Quién te trae al club? Al club vine de vacaciones con unos amigos y justo en esa época estaba Marcelo Gorosito en la categoría 77. ¿Cómo de vacaciones? A ver, contanos, explicanos. No, porque yo vivía en Tostado. En Tostado, claro, sí. Y justo surgió que acá... ¿Viste con tus amigos pasar un...? Sí. Con Javier Ojeda y Tiki Cori en ese momento eran los dos chicos, jugábamos en Tostado, jugábamos en la Liga Cerecina. Sí. Dicen, vamos a Santa Fe, que esto, que lo otro, pasaron unos días de vacaciones y de paso vemos si nos probamos ahí en Uñón, pues justo están probando. Y bueno, así que surgió así de la nada y nos venimos y tuve la suerte de quedar yo nada más. Y así surgió, fue como algo ni esperado ni pensado, nada. Y la gesta fue tremenda esa, ¿eh? Una primera ronda dudosa y una segunda ronda implacable prácticamente. Sí, sí, lo pasamos por arriba, inclusive en el octogonal que en ese momento era la modalidad. Sí. Les ganamos todos por tres goles, menos el último partido de visitante con el Tucho. Acá fue 3 a 1 y se pierde... Ya se perdimos, no sé. Una esquieta, hasta juego toda Loroña Maciel ese partido. Hasta juego todo el ídolo Maciel. Y vos alternabas ahí, hiciste varios goles igual. Sí, creo que hice, habré hecho 15 o 16 goles ahí en el... Entrando desde el banco, por diría. Desde el banco y algunos jugabas de titular, de acuerdo a la necesidad de Carlos. Lo que generó esa generación que nos tocó ascender en una época que ni se pensaba ascender, así que... Claro. Con nada, con nada. Creo que no, habrá sido el presupuesto más barato del club. Más que nada por ser que hubo muchos chicos de las inferiores. Hubo algo que no se esperaba. Sí. Y siempre cuando algo no se espera, por ahí siempre como que genera más. Sí. Y por ser que éramos muchos chicos acá de la casa, generó más felicidad en la gente. Más expectativa, más todo. Entonces eso llevó a que se identifique un poco con ese grupo. Y él empezó, empezó cuando yo estaba en las inferiores, empezaba a ir a reserva. Él ya estaba en primera y bueno, por supuesto ya ahí comenzó todo eso de ir a cazar. Y bueno, después por supuesto siguió adentro de la cancha. En poco tiempo, no recuerdo bien lo que estuvimos juntos. Pero bueno, la verdad que siempre estuvimos en contacto. Y bueno, todas las cosas que significa el fútbol. Muchas cosas, ¿no? Muchos años de amistad y bueno, eso lo pone muy contento, ¿no? Pensaba que lo quiero mucho, así que bueno, no. Que siempre que competimos en algo, ya sea en el fútbol o fuera del fútbol, de ir a cazar patos, por supuesto es algo que nos gusta. Y siempre estamos compartiendo hasta el momento. Y por supuesto que lo tengo de hijo. Una más recordada, cuando nos enfrentábamos, él jugando en otro club, yo en Unión, las había apuestas, por supuesto. Y las apuestas eran las cajas de cartucho. Si él me convertía, me hacía un gol, tenía que pagar todas las cajas de cartucho. Y bueno, y él siempre haciendo broma y qué se yo, bueno, listo le digo, siempre eran las apuestas. Así que bueno, pero lamentablemente, como soy el papá de él, siempre perdió, así que siempre terminaba pagando. Siempre con una alegría, siempre con una sonrisa en la cara, que eso es lo más importante que lo caracteriza a él, ¿no? ¿Cómo llegas al sub-20? ¿Te acuerdas? ¿Cómo llegó? ¿Fue después del ascenso o antes del ascenso? No, yo estando en Nacional B empecé a entrenar ya con sub-20 siempre. Pero bueno, por los momentos que estaba pasando acá en Unión, que dentro de todo me estaba yendo bien, y me empezaron a citar, a citar, y después vino el sudamericano, que fue el que se hizo en Chile. En Chile. Y clasificamos, salimos primero ahí para el Mundial de Malasia. Después de ahí no me citan más a mí. Ajá. No me citan más porque ahí ascendemos. Entonces ahí tengo la posibilidad de agarrar un poco de continuidad en Primera División, y jugué titular, y una semana antes de viajar a mí me citaron. Fue algo impensado también, porque yo como no me citaron toda la previa para entrenar y eso. Sí. ¿Te veías afuera? Sí, sí. ¿Y en Sudamericano cómo te ha habido? En Sudamericano también alterna, porque jugaba con un solo punto, y jugaba Bernardo Romeo, por ahí jugaba también alternado con Quintana y siempre entraba en segundo tiempo. Y bueno, ahí me fue bien también, pero no... Sí. Hice un pase gol contra Brasil, no me acuerdo, pero no hice goles ahí. Sí. Entonces medio que me dejaron descansar y bueno, descansó un poco y no me citaron, porque me citaron ya para viajar definitivamente. Y aquel quedó inmortalizado, ¿no? El gol a Brasil. Sí. Primero Dailton, la descarga, Junior también se tira. Cambiazo, Cambiazo, y vamos Argentina, Cuchu. Sí, fue un contragolpe que saca, que recupera Cambiazo. Sí. Que cualquier otro defensor lo hubiera reventado, él la pisó y salió jugando y se la tira. Qué crack, Cambiazo, ¿no? Se la tira a Aymar, justo lo agarramos un contragolpe, y Aymar viene junto con un defensor y yo vengo esperando la pelota, y antes, cuando le va a salir el defensor, me la alcanza a tocar y le pega fuera al área y entró en el ángulo. Aymar para Pérez Lindo y es el segundo, Pérez Lindo. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lo liquida Pérez Lindo, lo define la Argentina, le cierra la presiana al partido. Brasil estaba jugado, y Argentina 2, Brasil 0, Pérez Lindo. Bifinales, Argentina, a tratar de defender el título, afuera Brasil, ganó el equipo de Pérez Lindo. Te dio mucho el fútbol, ¿no? Sí, 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 me dio mucho. La verdad que, muy agradecido, porque bueno, gracias al fútbol conoce muchos, muchos lugares, mucha gente, bueno, yo lo que tengo me lo ha dado el fútbol también y la posibilidad de haber jugado acá y haber sido citado en la selección también es algo inolvidable. ¿Con qué momento del 96 te quedás? La pregunta que vamos a hacer a todos los que tengamos aquí en el programa. ¿Cuál es el momento que decís, este momento me lo guardo para toda la vida? No, el momento del ascenso. ¿Ese perdido? Sí, sí, definitivamente. Gracias, Martín. Martín Pérez Lindo. ¿Qué te parece la nota? Usted que siempre tiene un ojo crítico, que lo hablamos siempre después de la... Muy buena nota, me hubiera gustado un desafío, para ver quién estaba más rápido, hoy en día. ¿Hoy? Sí. Capaz que podía llegar a... para mí perdés, para mí perdés igual. No sé. En su momento... Perdón, en su momento... El sábado corrí 21 kilómetros. Lo hablabas en la nota. En su momento uno de los jugadores más rápidos del fútbol argentino. Cuando aparece y se lo veía, se lo destacaba como uno de los jugadores más rápidos. Y la opción que estaba un rápido también era Quintana. Quintanita, el de Nieves, exactamente. Que jugaba con Manso, exactamente. Los dos desloquecían a las defensas. Rapito también, eh. ¿Vamos al corte? Dale. Vamos. Los dos. Los dos, la... Hola. Hola. Toda la comida. Hola. 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 All we need is love And love Instituto Fray Francisco de Paula Castañeda Oferta Académica 2016 Educación Primaria Educación Secundaria en Historia Lengua y Literatura Filosofía Ciencias Sagradas y Biología Inscripciones Abiertas Más Información Primera Junta 3649 InstitutoCastañeda.com.ar Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Farmacia Sedner, especializada en termoestética Y seleccionada por los laboratorios Vichy San Jerónimo y Suipacha Envíos a domicilio Panadería, confitería y sandwichería La Internacional Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600 Abierto las 24 horas todos los días del año La Internacional Blas Parera 8600 Cerrajería Lito Cerrajería Lito Su seguridad asegurada en manos de profesionales Codificado y clonado de llaves con chip Lito Cerrajería Urquiza Esquina y Rigoyenfreire Urgencias al 156-131-085 Cerrajería Lito Cerrajería